No estamos perdiendo. ¿Cuánto tiempo? 12 minutos. 200 joules. Carga. Despejen. ¿Tiempo? Por favor, no se detengan. No hay mucho que podamos hacer en esta situación. Por desgracia. Síganse, lo suplico. Fuera. Despejen. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso me estás acosando? Pero claro que no. Tú no eres mi tipo. Tienes mal gusto. ¿Qué sucede? ¿No te acuerdas? Me acuerdo muy bien de todo. Eres el idiota que me debe. Bueno. ¿Quieres café? Tiene una nueva solicitud. Calle Sadovei, número 28. Hombre de 66 años y mujer de 68. Tengo que... Prometen y no cumplen. Siempre es lo mismo. Bueno, ve. Luego nos tomamos un café. ¿Qué? Intenta engañarme otra vez. Oye, bonita. Ah, ¿me ayudas? Necesito que una mujer lo limpie por dentro. ¿Qué trabajo el que elegiste? ¿No había algo más interesante? Experimentar la vida en todas sus formas. Es mi interés. ¿Qué haces ahí? Hay café y sándwich en la cocina. No, no como sándwiches. No me lleno. No. No. Oigan, pensionados, ¿van muy lejos? Sí, creo que es lejos. Bueno, súpanse. Oye, qué buen servicio. ¿Viste la cara de los paramédicos? Era igual a la de nuestro hipopótamo cuando no puede ir al baño. Ay, nuestro hipopótamo. Al pobre le haremos mucha falta. Claro. Tienes una imagen demasiado buena de él. Entonces, ¿saben lo que está pasando, no? Pues claro. Pues claro. ¿Y les divierte? Joven, dígame algo. ¿Ha escuchado la expresión que dice, vivieron felices para siempre y murieron el mismo día? ¿Ah? Temíamos que uno de nosotros se fuera antes que el otro. Incluso compramos pastillas por si eso ocurría. Pero Lisa se inventó algo más original. Continúense los ruego. Carga. Despeje. Tengo fibrilación auricular. Así que era una muerte segura. Me temo que estropeamos sus estadísticas. Sí, pero... Si están acá, es porque hay algo que los retiene. Bueno, lo importante es que estamos juntos. Tienen que recordar. Piensen en qué los retiene. La vida es larga y cada uno tiene sus historias. Esas que no le pueden contar a los nietos. Oye, ¿tú recuerdas nuestro quinto aniversario? Las bodas de madera. Llévenos al parque en el centro, señor. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Qué hay aquí? Un árbol. Uno muy alto. Es el... árbol de los dos. ¿Qué ocurre? Es que no pueden salir. ¿Qué? ¿Cómo así? Como oyen. No me gustan los espacios cerrados. ¿Este es un espacio cerrado? ¿Y qué hay del ataúd que les espera? ¿Cuánto miden? ¿Un metro por dos? No es gracioso. Para nada. Jóvenme. Falta el aire. ¿Te sientes mal? ¿Marios? ¿Es la cabeza? La puerta. Déjanos salir ya. ¿No ves que se siente mal? Se está asfixiando. Sufre de fibrilación auricular. Ya, ya, ya. Rápido el corazón. ¿Está mal del corazón? Sí, es el corazón. ¿Cuál corazón? Están muertos. Qué graciosos. Bueno, no importa. Vamos, saigan, por favor. Ven. Con cuidado. Qué lindo está. Listo, mi señora. Llegamos al parque. Ay, no puede ser. ¿Pero qué hicieron? ¿Viste, Elisa? Vaya, qué horror. Lo talaron. Talaron nuestro árbol. Y las iniciales. Mira, siguen allí. L y A. ¿Ya vieron? Dice LA. Increíble. ¿Qué hay que ver? Sí. Estáñaron el árbol. ¿Oíste? Los vigilantes nos dijeron lo mismo. Vándalos. Sí. Eran malos. Unos demonios. Ay. ¿Cómo nos asustamos esa vez? ¿Recuerdas? Por eso te podían echar del partido. ¿De verdad creen que esto es lo peor que hicieron en toda su vida? Eso no es todo. Incluso nos llevaron a la policía. Sí, pero cuando Arkashi mencionó a su papá que era parte del partido, desaparecieron al instante. Ustedes son unos diablos astutos. Escucha, joven. Aprende a respetar a los mayores. Ah, me importa un pleno su edad. ¿A qué querían llegar con esta historia? ¿Se quieren quedar aquí para siempre? Vamos, prendan el cerebro. Recuerden qué más pasó. ¿Listos? Cinco, seis, siete. Ahora, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y ahora giramos. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Claro que sí. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Vaya, aquí es donde veníamos todos los sábados. Recuerdo que había una pista de baile de verano. Yo bailaba como un oso, pero tú sí que sabías moverte, cariño. Yo siempre procuraba sacarte a bailar una canción lenta porque se me podían adelantar. ¿Tú recuerdas? Una vez más. ¿Recuerdas aquella canción? Un, dos, tres, seis, siete. Nuestra favorita. Un, dos, tres, y ahora giro. Bien. Vamos, vamos, grupo. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuántos recuerdos. Oigan, viejos. Vamos al auto. Joven, escuche. ¿Puedo pedirle un gran favor? ¿Cree que podría llevarnos al pueblo? ¿Qué tienes en el pueblo? ¿Son las hortencias? Las violetas. ¿Violetas? Sí, las violetas. ¿Quién las regará ahora? Suficiente. Estoy harto. ¿Qué creen, que soy estúpido? Van recordando su vida. ¿Se burlan de mí? No se enfade, por favor. ¿Sabe? Compadecen a los jóvenes cuando mueren, pero... Tampoco es fácil despedirse de la vida a esta edad. Pero ya no más. Se lo prometemos. Parecen niños. Ya lo decidí. Yo sé a dónde ir. Calle Luigi Longo, número 12. ¿Qué queda ahí? Allá te explico. Es muy importante. Espera, es la primera vez que oigo esa dirección. Buscando ruta. Significa que no es tan importante. En cambio, mis flores... No, sí, sí. ¿Usted dijo que no había nadie que regara sus flores? ¿No tienen hijos? No. No tenemos hijos. Por mi culpa. Pero se lo dije a Arkashi enseguida cuando me propuso matrimonio. Ay, nunca me arrepentí de eso ni por un segundo. Y Katia. ¿Quién es Katia? ¿La amante? Mi primera esposa. Tenía un niño. Un niño. Ya tiene 40 años. El niño. Eso no importa. Separé a Arkashi... De su familia. No tuve hijos, pero... A Bajik... Lo dejé sin padre. Fui yo. Lisa, ¿pero qué estás diciendo? Tú no... No sabía que todavía... Que te sentías así. Ruta fijada. 17 minutos hasta su destino final. Avenida La Paz, número 4. ¿Qué hay ahí? Es nuestra casa. Nuestro hogar. Ven, la vida está mejorando. ¿No creen? Disculpen. Llegamos a casa. Muchas gracias por todo, joven. ¿Qué ocurre? ¡Ey, abra! ¡Que me abra! Parece que solo es el umbral de ella. ¡Abra la puerta! ¡Déjeme salir de aquí! No puedo hacerlo. ¿A dónde cree que va? ¡Detenga el auto! ¡Abra la puerta! ¡Déjeme salir! ¡Diablo! ¡Diablo! Yo le quería... Contar todo. ¿Qué quería contarle? Vamos a la Luigi Longo, número 12. ¿Y qué hay ahí? Vamos a mi casa. ¿No estábamos ahí? Siempre he tenido dos familias. Ah, casi creí que eran la pareja perfecta. Es que sí lo somos. Esto es diferente. Claro, diferente. Tenía mucho miedo de... Traumatizar a Bagik, mi hijo. Y por eso no le importó que su nueva esposa fuera infértil, porque ya tenía un hijo con su... Antigua esposa. Todo este tiempo he querido contarle todo a Lisa y a Katia, tomar una decisión y desenredar ese nudo. Pero esperé y esperé hasta que fue tarde. Me enfermé, me dieron seis meses de vida y... Entendí que moriría primero. Tenía miedo de que... Katia y Lisa se encontraran en mi funeral. Y cuando Lisa dijo que... Ella... No quería ni tampoco podía... Vivir sin mí, no la disuadí. Yo pensé que la protegía, que le ayudaba. Pero en realidad la empujé al suicidio. Buscando ruta. Son ellos, Katia y Bagik. ¿En dónde está? Seguro ya les dijeron que fallecí. Increíble. Lisa podría haber vivido y hallar a alguien más. Usted es un desgraciado. ¿Qué está haciendo? Soy taxista. Lo llevamos y le pidas perdón. No, no, no. Quité. ¿Acaso enloqueció? Lo siento. Pensé que habían pedido un taxi. Pensó mal. Pero qué idiota. ¿Y ahora qué? Nada. ¿Acaso habla en serio? Esa era su oportunidad. ¿Acaso es posible borrar en unos minutos... ...el daño de toda una vida? Tenía tanto miedo... ...de hacerle daño. Viví con miedo. Y lo arruiné todo. No puedo hacer nada. Es muy tarde. Estoy... ...demasiado cansado. La ruta está fijada. Ha llegado a su destino. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Diego, ¿qué haces aquí? ¡Demonios! Muy bien, entonces tenemos una gran deuda. Por cierto, Nicolai y Boris se enfadaron al enterarse que estabas en el hospital. Dijeron que al terminar te cobraran el dinero. ¿Cuál hospital? ¿Cómo cuál hospital? En el que estás en coma. ¿Has estado ahí? No en cuidados intensivos, no dejan pasar. Te saliste con la tuya. Muy bien. En reanimación. Gracias, Sergio. Cuando salga del hospital, les devolveré todo. Está bien, no te preocupes. Está bien. Somos amigos. Que mejores pronto. Sí. Sí. Estoy vivo. No tenía con quién hablar, ¿cierto? Hola. Anatoli, él es Diego. Diego, él es Anatoli. ¿Quién es él? Ya te dije, es Anatoli. Ya escuché su nombre, pero ¿quién es? Un fantasma como yo, que encontró con quién hablar. Yo no lo voy a llevar. Diego. No es mi cliente. ¿Y qué? Si lo llevo, no pasa nada. Si no lo llevo, tampoco. No puedes ayudarlo. Ya está muerto. ¿Cómo lo ayudo? Bien. Cuéntame. No sé nada. ¿Cómo murió? No lo recuerdo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace aquí? Solo quería comer algo. Quizá el auto le ayude. ¿Le ayude a qué? A recordar. Vamos. Venga. No. Entre. No. Le dije que se suba. No, 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 no. Llevo a quienes no pueden pasar al más allá por sí mismos. Oh. Yo también trabajaba con quienes no podían irse por sí solos. ¿Usted mataba personas? Solo ejecutaba las sentencias. ¡Lárguese! Fuera. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué me saca del auto? ¿Quién cree que es? ¡Imbécil! Pasajeros. Anatoly. ¿Qué? Lo estás juzgando. Mató a personas. Tú también. Quizá no tengan un umbral. ¿Quiénes? Los verdugos. También son personas. Pero asesinan a las personas de forma deliberada. Solo hacía cumplir la ley. Silencio. ¿Quién te preguntó algo? ¿Cómo? Yo no sentenciaba a muerte a nadie. Yo solo ejecutaba las sentencias. Y eso no es tan malo, ¿no? Cállate. Pues no. No más. Bájate. ¿Pero qué haces? No conduciré con un asesino. No soy un asesino. ¿Y qué eres? Soy la ley. Sí, ríete. Yo soy realmente la ley en esta sociedad sin ley. ¿Acaso crees que lo hacía por diversión? ¡Detente! Ya solo quedan vagabundos. No tienen vergüenza. No creen en nada. Solo en el dinero. ¿De dónde sacaste el auto, muchacho? Es mi vehículo de trabajo. Ah, de trabajo. Qué buen trabajo tienes. Llevas a uno, al otro no. Pero cuánta libertad, ¿ah? Y tú no eres libre de decidir. No lo era. Y eso está bien. De lo contrario, hubieran destruido a todo el país. Aunque entonces también había ladrones, pero... Yo no envié a ningún ladrón al más allá. Entonces, ¿a quién? A los asesinos y a los violadores. 34 escorias en tres años. Y todos se lo merecían. Pues igual tiene sangre en tus manos. ¿Sangre? Sí, tal vez. Pero no es sangre humana, porque no se puede considerar un ser humano a un hombre que se atrevió a violar a un pobre niño. ¿Y los errores? ¿Cuáles errores? Los errores cuando dictan la sentencia. Luego pasa el tiempo y resulta que la persona es inocente. Bueno. El condenado presenta una apelación. Luego otra y después una más. Y si deciden que ha habido un error, entonces le cambian la sentencia. ¿Y recuerdas si eso pasó alguna vez? Claro. Hubo un par de casos, pero todos eran cuestiones. Sobre propiedades estatales. Los jueces decidieron que no se podía matar a un hombre por eso. ¿Y nunca se arrepintió? ¿De qué? De la profesión que eligió. ¿Elección? Me uní a los carceleros porque... Sí, ¿por qué? ¿De qué te sirve saber? A mí no. Sino a usted. Después del ejército, entré a trabajar en la policía como investigador. Investigaba asuntos internos de policías corruptos. ¿Había corruptos entonces? Dime, ¿cuándo no los hay? Bueno, yo los encontraba. Creaba los archivos, se los entregaba a la fiscalía y ellos los liberaban. Después de un tiempo, empezaron a amenazarme a mí y a mi familia. Me cansé de eso, así que pedí que me transfirieran. ¿Ahí empezó como verdugo? No, me convertí en guardia. Fue después cuando me lo ofrecieron cuando nació mi hija. No tenía dinero. Y por cada ejecución, me daban una prima. ¿Y cuándo renunció? El primero de enero del 97, cuando entró en vigor la moratoria. El dos de enero, ya no se necesitaban mis servicios. ¿Y ya? ¿Dejó de asesinar? Dije que yo no maté a nadie, solo cumplía con mi deber. Sí, sí, sí. Igual que en los campos nazis. ¡Diablos, ya basta! Bien, ¿nos vamos? ¡Anatoli! ¡Demonios! Yo solo quiero ayudarlo. Lleva 20 años vagando en este plano. Significa que algo lo retiene aquí y no... No estoy segura, pero creo que tiene algo que ver con su trabajo. ¿Intuición femenina? Experiencia de vida. Buena frase en boca de un muerto. ¿Qué hay que adivinar? Mató a un inocente, es todo. ¿Qué? ¿Adiviné? Ellos declararon la moratoria, pero no estaba claro qué hacer con los que ya habían sido condenados a la pena capital. No puedo decir que estuviéramos muy preocupados por eso, pero no era fácil para los prisioneros. Cada día que pasaba, podía definir su destino. Podían cancelar la ejecución. Digamos que... Tras la moratoria, la sentencia se conmutaba por cadena perpetua. Y a usted eso seguro no le gustó. Yo no importaba. La ley es la ley. No iba a discutir por eso. ¿Pero? ¿Cómo han arruinado esta ciudad? Anatoly. Sí, había un hombre. Constantine Carrasco. Teníamos una fila extraoficial y él era... Era el siguiente. ¿A ejecutar? Sí. Él violó a cinco chicas en su pueblo a las afueras de Moscú. Lo confesó todo él mismo. Su abogado era muy intenso. Llevó muchas apelaciones al juzgado. Una, dos, tres. Decía que lo habían obligado a confesar eso, pero ¿cómo era posible? Había suficientes pruebas. Estaba solo ganando tiempo, esperando que... la moratoria finalmente entrara en vigor. ¿Hizo justicia por mano propia? Eso ni siquiera cruzó mi mente. Pero cuando quedó claro que él... No sé cómo me encontraron. ¿Quién es? Las madres de las víctimas me buscaron. No los padres. Las madres. Recaudaron dinero y me lo ofrecieron a cambio... de que cumpliera la sentencia a pesar de la moratoria. 30 piezas de plata. ¿Qué demonios importa la cantidad? Ese bastardo violó a sus hijas y las mató. Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Entonces nos inventamos un intento de fuga y... Yo simplemente cumplí con mi deber. ¿Por dinero? Sí, por dinero. Pero solo por la cantidad que pagan legalmente por un trabajo como ese. Devolví el resto. ¿Y si la persona era inocente? ¿Y tenía familia? Sí, él tenía familia, claro. Unos años más tarde, cuando me jubilé, me llamaron mis colegas, antiguos policías, diciendo que atraparon al verdadero culpable, el que les había hecho eso a las niñas. Resultó que a Carrasco lo habían obligado a confesar solo para cerrar el caso. Entonces sí. Asesinó a un hombre inocente. Cuando leí los documentos del juicio de apelación fue... cuando supe de su hija. Entonces era solo una niña y ya estaba sola. La madre se había suicidado. Bueno, casi sola. ¿Aquí? Al principio siempre le dejaba dinero en el buzón. Pero luego la hermana de su madre se la llevó. Ella trabajaba en este centro. ¿La visitaba? Insistí en que me trataran aquí cuando enfermé para estar más cerca de ella. La quería incluso más que a mi propia hija. Y luego... todo se acabó. ¿Cómo se llamaba? Irina. 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 ¿Eres Irina? ¿Quién eres? Sé lo que te retiene aquí. Ven conmigo. Anatoli. Es Irina. Irina. ¿Quién es usted? ¿No me recuerdas? ¿Recuerdas el juguete que tenías de niña? ¿El elefante? ¿El de zapatos verdes? ¿Usted me lo regaló? Sí. No. Soy el hombre que mató a tu padre. Hace muchos años trabajaba como... verdugo. Él fue condenado. Era inocente. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Perdóname, por favor. Perdóname. ¿Me lleva a donde lo enterraron? Sí. Gracias. La ruta está fijada. 45 minutos hasta su destino final. Vamos. La ruta está fijada. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Los enterraban a todos sin nombre, solo con un número. Entonces, ¿cómo sabe dónde está enterrado mi padre? Siempre anotaba quién estaba en cada tumba. Aquí. Está aquí. ¿Su esposa sabía a qué se dedicaba? No, ella creía que era un simple guardia. ¿Así que le mintió? No quería que ella cargara con eso también. Hay que cuidar a quien amas. ¿Cómo te llamas? Diego. Gracias, Diego. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no. Pide un deseo. ¿Listo? ¿En qué ojo está la pestaña? Derecho. Se cumplirá. Sopla. Se cumplió. Nuevo pedido recibido. Es hora. No quiero dejarte. No quiero dejarte. No quiero dejarte. No quiero dejarte. Has cambiado. ¿Cómo? Tu mirada ha cambiado. Como la de alguien serio. Es que estas personas salieron de su casa y no sospechaban que era su último día. ¿En un segundo? ¿En un segundo? ¿Cómo es posible? ¿Preferirías saberlo con anticipación? Tal vez. Tal vez. De saberlo, ¿qué hubieras hecho en tu último día? No. No. Me haría un banco y gastaría un banco y gastaría todo el dinero en ropa. ¿Y ya? No. También me haría la manicura. ¿Cómo puedes ver a Dios sin una buena manicura? Eres muy linda. ¿Querrías volver? Nuevo pedido recibido, Callejón Retiro 2, mujer de 23 años. No lo sé. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No vio lo que pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que llamar a la ambulancia. Hay que hacer algo. Hola. Soy Diego. ¿Nos conocemos? Soy su transportador. ¿Cuál transportador? Al otro mundo. ¿Estoy muerta? Demonios, lo sabía. ¿Qué sabía? Sabía que no merecía esta felicidad. Ay, no puede ser. ¿A dónde? Se supone que me lleva. ¿Cierto? Usted sabe la respuesta a esa pregunta. Estaba regando las flores del balcón. Me di la vuelta y entonces me vi que cayó. Pasajeros. Julia. Pueden felicitarme. Hoy es mi boda. Felicidades. Es un lindo vestido. Vadim dijo lo mismo. ¿Quién es Vadim? Mi prometido. Cuéntenos. Conocimos a Vadim casi al mismo tiempo, pero con un día de diferencia. ¿Mos? Mi hermana Mila y yo. En realidad es la historia más tonta de la serie. Señor, ¿de verdad es productor? ¿Pueden creerlo? Yo audicioné para esa serie. No puedo creerlo. ¿Era un productor? Director. Él solo había hecho un corto, pero era muy bueno. ¿Y qué? ¿Ustedes creen en el amor? Yo sí. Porque cuando fui a la audición, comencé a leer el texto. Y no pude. Porque me enamoré. Fue al instante. ¿Qué fue lo que hizo? No lo sé. ¿Saben cuando observan a alguien y chocan contra un poste? Eso fue lo que me pasó. Me bloqueé por completo. No pude decir ni una palabra. Me levanté y salí corriendo avergonzada. Es una historia muy bonita. Por favor, se pone mejor. Me fui a casa. Cargué el teléfono. No tenía batería. Y él me llama. Tenía siete llamadas de él. Y me dice, usted es maravillosa. Me gusta su energía. E insiste en que vaya de nuevo al día siguiente. Y estaba feliz. Pero me puse a llorar. Y voy a casa de Mila a contarle. Y ella dice, ¿por qué lloras, tonta? Te enamoraste. Y en la mañana, Mila y yo leíamos el guión y comienzo a sentirme mal. Y sé que no puedo ir a hacer la prueba. Pero no puedo faltar. Y pensé en algo. Le dije a Mila que fuera en mi lugar. Alto. ¿Cómo que en su lugar? Es que no solo somos hermanas. Somos gemelas. Sí. Idénticas hasta el último lunar. ¿Eso pasa? Puede creerlo. Y de alguna manera convencí a Mila. Ella se había aprendido el guión mientras practicaba conmigo y fue a la audición en mi lugar. ¿Consiguió el papel? El papel no. Pero a Vadin... Sí. Verán, ella fue y también se enamoró. Le temblaban las manos. Tenía la piel de gallina. Las manos... Le sudaban y empieza a leer la escena como un pececito. ¿Acaso este Vadin es Brad Pitt o qué? No, ¿qué dice? Para nada. Es que él... Es como... Tan cercano. Como si fuera de la familia. Mila llega a casa y él ya me había llamado como cinco veces. Me preguntó si podíamos ir a tomarnos un café y yo... Ya le había dicho que sí. Y le pregunto a Mila qué pasa. Y ella me mira así y no dice nada. Y por sus ojos me doy cuenta de que ella... Se enamoró. ¿Ustedes se pelearon? No. ¿Para qué? Solo la tenía... A ella. Nuestros padres murieron hace mucho tiempo. Estuvimos así una semana. Él llamaba, yo colgaba y nosotras llorábamos como dos tontas. ¿Qué podíamos hacer? No lo sabíamos. ¿Lo dividieron? Sí, nos... Nosotras lo dividimos. Las opciones eran muy sencillas. O ninguna se quedaba con Vadin... O ambas lo hacíamos. Y... Decidimos que era mejor... Para las dos. ¿Y qué acordaron? ¿Hacerlo feliz con dos... Amantes en vez de una? Qué tonto. O un trío. Basta. Simplemente no le dijimos nada. ¿Cómo así? Que él siempre pensó que solo salía con una mujer. Lo digo en serio, es imposible distinguirnos. Incluso empezamos a vivir juntos. Mila y yo cambiábamos dos veces a la semana. Todo muy justo. Casi nos descubre una vez. Comenzamos a notar lo que nos decía. Pero después, él lo arruinó todo. ¿Les engañó? No. Nos pidió matrimonio. ¿A quién? A ella. A mí. ¿Cuál es la diferencia? Él pensaba que era yo. Cuando Mila me lo dijo, casi me desmayó. ¿Y qué hicieron? La maté. Supongo que por eso estoy entre el cielo y la tierra. ¿Tú qué? Es broma. Dejamos que la suerte decidiera con quién se casaría. Nos dimos cuenta de que ya no podíamos seguir engañándolo. ¿Y si le contaban? ¿Qué dice? Nos habría dejado. De esta manera, solo una de las dos sería feliz. ¿Cómo lo decidieron? ¿Cara o Cruz? Sí, con una moneda. Y yo... gané mi felicidad. ¿Y Mila? Decidimos que la perdedora abandonaba la relación. Ella se distanció. Alquiló un apartamento. E incluso dejamos de... hablarnos para no... arriesgarnos. ¿Se enfadó contigo? No. Lo decidimos todo con anticipación. Supe... antes de la boda que no quería empezar... un matrimonio con mentiras. Por eso salí tres horas antes para contárselo todo a Badin. Fui a su casa. Pero el destino... lo cambió. Claro, ya entendí. ¿Vamos a casa de Badin? ¿Para qué? Debo estar atrapada aquí porque él no sabe la verdad. No se puede. ¿Cómo que no? No sale la ruta. Tal vez sea otra persona a la que le hizo más daño. ¿Han visto estas monedas con dos cruces? con ambos lados iguales. Yo tenía una moneda así. La cambié. Y Mila no supo. Confiaba en mí y nunca lo supo. Diablos. Ruta fijada. 45 minutos hasta su destino final. ¿Lo ama? Mucho. Entonces él y usted deben ser felices. ¿Qué? ¿Y Julia? Lo único que usted puede hacer por ella ahora es vivir la vida. La boda es en una hora. ¿Y el vestido? ¿Eso importa? ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Es hora de entrar! ¡Es hora! ¡Demonios! ¡Incluso compró mis flores favoritas! ¡Sí! ¡No te casarás! ¡Sí! Te queda uno. ¿Feliz? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Quiénes son? Espérame aquí. Ya vengo. Seguro que no puede hacer nada. En la situación actual, no. Tiene que haber algo. Quizás alguna medicina cara. Algo. Gastan su dinero. El cerebro de su hijo no responde. A no ser que pronto suceda un milagro. Le quedan muy pocos días. ¡Vámonos! 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 Yo te lo iba a decir. Pero es que... ¡Vámonos! ¡Mari! 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 Mari, no te olvides de soñar, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Arréglalo! ¿Cómo? ¡No lo seas, salgo! Quédate, tengo miedo. No debería dejarnos entrar. ¿Cómo que dejarnos? ¿Puedes verla? ¿Está aquí? Ustedes me agradan. Incluso muertos, ustedes siguen siendo humanos. Tienes unos padres muy agradables. Sé que no habrá un umbral para ti. Y para mí tampoco. ¿Sabes? Esta es mi novena vida seguida. Y conservo los recuerdos de cada una. Es muy cruel. Pero me lo merezco. Cada vez. Cada vez que me envían a la tierra me dan un cuerpo hermoso, un rostro hermoso. Siempre atraigo a todos los hombres. Viejos, jóvenes, delgados, gordos. No hay manera de evitar que me vean y que no me deseen. He hecho de todo. Me vestía discretamente. No me cuidaba. En una vida me corté la cara con un cuchillo. Nada sirve. Los hombres dejan de ser hombres. Se transforman. Pierden la cabeza cuando están cerca. Siempre es el mismo final. Ya lo viste. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Hace mucho tiempo estuve verdaderamente enamorada. En serio. Como la novia de hoy. Estaba tan enamorada que un minuto... Separados me parecía una tortura. Mi madre estaba en contra. Le dijo que yo estaba embarazada de otro hombre. Mi madre. Y me vengué. ¿Cómo? Emborraché a mi padre y me acosté con él. Mi madre no pudo soportarlo y se suicidó. Desde entonces lo sueño todas las noches con todo detalle. En verdad esperaba que esta vida fuera la última. Mamá. Mamá. Nuevo pedido recibido. Calle Rusakovka, 37. Hombre de 37 años. Nueva solicitud Tu último cliente ¿Irás? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Entonces, llévalo y se terminó Continuarás con tu vida, ¿no? No hagas eso ¿Qué? ¿Decir la verdad? ¿Qué tienes, Diego? ¿Había algo entre nosotros y se acabó? Vete a casa, por favor No quiero ¿Por qué no quieres? Quiero quedarme contigo No La novia se te metió en la cabeza ¿Te ilusionaste con el cuento de hadas? Te lo inventaste todo ¿Entiendes? Todo lo que quería de ti Desde el principio Era el umbral Mientes El solo verte me pone mal ¿Sabes cuánto tiempo he perdido contigo? ¿Para qué demonios te necesito? ¿Sabes cuántos hombres he tenido? Lárgate de aquí ¿No escuchaste que te largues de aquí ahora? ¿Ya está? ¡Si! 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 Si! ¡Si! 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 Pedido aceptado. ¿No fuiste muy lejos? No se hubiera ido. Tu amor por él fue la última prueba. Tu umbral está por allá. ¿Y después qué? No debo decirlo. ¿Y si me niego? ¿Y si quiero quedarme? ¿Estás segura que quieres esto? Lo estoy. ¿Vivir cerca? ¿Estar cerca? ¿Permanecer siempre en la sombra? Piénsalo. Él nunca te volverá a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? Pasajeros Víctor Está muerto, ahora es mi pasajero ¿Qué? No No ¡No! 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 Diablos, ¿por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no mañana o pasado mañana? Buena pregunta Así debe ser ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es usted? Esa es la pregunta más popular, es una larga historia No me importa, no me importa ¿Podemos volver allí? Por favor, necesito volver ahí un momento, por favor ¿Qué? ¿Olvidó la billetera? No es gracioso Se supone que hoy no debería morir No lo pronosticaron ¿El horóscopo? No te pases, ¿sí? Cuidado, estoy conduciendo En serio, ¿podemos regresar, por favor? Necesito estar allí un momento No Se detuvo Ahora empiezo a entender que todo terminó Lástima Y los doctores dijeron que tenía un mes Acéptelo, sea valiente Y tómelo con dignidad Qué patético Les dije, ¿podemos alargarlo? Me dicen sí, si extraemos la laringe Dije, ¿hay garantías? No, no damos garantías ¿Cáncer? Sí, de garganta Y he vivido un año más a pesar de ellos ¿Entiendes? A pesar de que rechacé el tratamiento No es un tratamiento Es un esquema de hacer dinero Tienen mansiones gracias a... Buscando ruta Personas como nosotros Tenía mucho por vivir ¿Dónde está la justicia? Una vez me contaron una parábola Sobre un monje y una piedra ¿La conoce? No la conozco A un hombre se le murió toda la familia Y se hizo monje ermitaño Y fue a vivir cerca del mar Encontró la piedra más grande Se sentó en ella Y empezó a llamar a Dios ¿Dónde está la justicia, Dios? ¿Dónde está la justicia? No dejaré esta piedra hasta que respondas Y así pasaron treinta años Entonces Dios finalmente lo escuchó Bajó y le dijo Te escucho, monje ¿Quieres justicia? Él dice que sí Dios dice bien Y los siguientes treinta años La piedra se sentó sobre el monje ¿Eres idiota? ¿O eres un filósofo? ¿O eres un filósofo idiota? Solo soy... ¿De qué estás hablando? El transportador ¿Qué has conseguido en la vida? Te haces el listo Soy independiente desde los diecisiete años ¿Lo entiendes? Cuando era niño Mis padres me dijeron Que después de la escuela Sería un invitado en la casa Mis padres Me alimento solo Me compro mi ropa Todo lo hago solo Fui a la escuela técnica Tenía tres trabajos Nunca descansaba Luego conseguí un trabajo En una buena empresa Yo solo No por conocidos Vivía... Muy lejos Tomaba los trenes A las cinco de la mañana No tenía dinero Y no me quejaba Y luego la desgraciada bolsa ¿Qué bolsa? Una bolsa con dinero Seis millones Alguien la olvidó en un café Cuando vi cuánto dinero había No podría creerlo Al principio pensé en devolverla Pero... ¿Para qué? ¿Cuánto debo trabajar para... Ganar esto? Pensé que esta era la solución ¿Y el dueño? La dueña La chica corría... De un lado a otro Venía de lejos El dinero no era suyo La escuela lo destinó a otro fondo Estaba por confesar Pero me quedé callado Buscando ruta Nadie vio nada No había cámaras Dos veces ¿Qué? Tuvo dos oportunidades Y no habló Algo así ¿Le dio un buen uso? No Compré boletos de lotería Pagué la cuota Inicial de un apartamento Luego pedí un préstamo A la misma empresa en el banco Pensé que todo iba bien Ahora tendré una casa Una familia Hijos Espacio suficiente para todos Y jamás les cerraré las puertas Es un buen plan Sí, bastardos La construcción se congeló Justo antes de la entrega Contraté abogados Los mejores Pensé en armar un escándalo No era el único Y empezaron a indagar Hallaron de todo El inversor estaba en la quiebra Y el contrato No se podía apelar Y todo se vino abajo El pago a los abogados Al banco Problemas en el trabajo Me peleé con el jefe Y le pegué Me despidieron ¿No tenía quien pedir ayuda? No tenía amigos Y los que tenía Les debía Y luego me diagnosticaron El cáncer Buscando ruta ¿Qué hacía en ese café? No importa Aquí la regla es que Tiene que decir la verdad Para seguir adelante Lo que esté Ocultando La vida apesta ¿Te gusta esa verdad? O esta Que el mundo está gobernado Por los idiotas millonarios Que Retomaron la construcción Y revendieron el edificio ¿Te gusta esa verdad? Podría seguir Tal vez hay que indagar En dónde se equivocó ¿No lo crees? Aquí vamos Tomó lo que no era suyo En dos oportunidades No confesó Pudo haber hecho lo correcto Ya, no siga Hubiera vivido tranquilo Sin miedo De forma honesta Lo estaban probando Dos veces Y las dos veces falló ¿Quiere hacer lo mismo? ¿Una tercera? ¿Mentirse de nuevo? Se me hizo un nudo En la garganta Cuando vi a esa chica Estaba muy angustiada E indefensa Y nadie podía ayudarla Pude hacerlo Ser un héroe Para ella Pero no lo hice Tal vez ella era mi destino Y no lo entendí Buscando ruta Por desgracia No es ella Bien Está bien Le voy a contar Hay una gran vista Desde ese café Al centro de negocios Donde esos Bastardos Tienen su oficina Abajo En el estacionamiento Hay Una bolsa Con explosivos Y va a detonar A las 5.35 De la tarde Es la hora La que firmamos El contrato Quería la verdad Ahí la tiene Ruta fijada 48 minutos Hasta su destino final Perfecto ¿A dónde vas? Arreglar tu error Para ¡Te digo que pares! ¡Ábreme! ¡Llévame a mi umbral Ahora mismo! ¿En dónde está? ¡Ábreme! Dime dónde pusiste la bomba Púdrete ¡Basta! ¿Qué haces? ¿Qué me vas a hacer? ¿Dónde está? No No dejaré que arruines mi plan Pronto empezará el espectáculo Idiota ¿Acaso no te das cuenta De que morirá gente inocente? ¡No me importa! ¡El karma es una perra! ¿Lo has escuchado? No lo has entendido No existe la justicia ¡Mi vida es la prueba misma! No hice nada malo ¡Y me morí! Y tu historia sobre la justicia Es una estupidez ¡No existe la justicia! ¿Entiendes? Dime dónde pusiste la bomba ¿Está aquí o no? Dímelo ¿En qué columna está? Hay que juzgar Cuando todavía queda tiempo y fuerzas Esa es la única manera De evitar que los bastardos hagan No Esto no está bien No está bien Piensa, piensa, piensa ¿Dónde está? ¡La bolsa! Si eres tan listo Ve y encuéntrala ¡Diego! ¿Marí? ¿Marí? ¿De qué Marí habla? ¡Marí! ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? ¡Marí! ¿Eres tú? Creo que estabas buscando esto No hay tiempo Vamos al auto Pensé que teníamos la eternidad Vamos Rápido No me gusta correr Es en serio No me gusta ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Espera! 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 ¿Quién es él? Mi último pasajero No lo llevé al umbral ¿Estás loco? No te devolverán No me importa Vamos, enciende ¡No me dejes aquí! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¡Para! 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 Sal, va a estallar ¿Me escuchaste? ¿Para qué vivir sin ti? ¿Cómo? ¡Diego, sal del auto ahora mismo! ¡Diego, sal del auto ahora! ¡Diego! ¡Diego, mírame! ¡Mírame! ¡Te lo pido, por favor! Nadie sabe qué pasará Quiero que vuelvas, por favor Tienes que vivir ¿Escuchaste? Tienes que vivir, ¿entiendes? ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre la puerta, Diego! ¡Abre la puerta, Diego! ¡Vamos a entrar! ¡Sí, quiero entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Ajá, sí! ¡Apresúrate! ¡Tengo muchas ganas! ¡Abre la puerta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bailas muy bien. ¿Te conozco? Tal vez. ¿De dónde? Larga historia. Pensé que teníamos toda la eternidad. Piat Colesó. ¿Por qué tan temprano? No he terminado. La cerradura de... Al diablo con la cerradura. Las llaves. Deséeme una buena cacería. Las personas son débiles. Las subestimas.